La recta final y por supuesto como siempre poniéndole lo mejor y todas las ganas para hacerlo bien. Bueno, hasta los mejores bailarines hasta ahora que se han presentado han tenido sus dificultades en el ritmo. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy buenas noches Bolivia y bueno, nadie es perfecto, todos lo sabemos. Siempre tenemos errores que cometemos tanto en la pista. Y bueno, siempre venimos a dar lo mejor y ahora con Carlitos venimos a romperla. ¿Pero con nervios o sin nervios? Con poquito de nervios, poquito de nervios. Sí, lo que pasa es que ya bueno, a estas instancias que estamos del concurso, como que a la mayoría de las parejas ya es corto el tiempo para ensayar. Y creo que nos juega una mala pasada en algunas partes. Pero bueno, eso es parte de la competencia y bueno, a seguir con ese reto. ¿Qué pensás de que te va a calificar Super Mario esta noche? No, todo bien, ya la anterior vez en la bachata me dio un 10, así que como él decía, si me voy superando me voy a ir poniendo buena calificación y bueno, todo bien. ¿Vos crees que él tiene la capacidad de ver si te va superando o no? Bueno, ya lo vio en mi bachata, obviamente que lo va a ver ahora en mi electrodance, así que nada, como dice Mariano, está todo bien. ¿Qué capacidad va a tener Mario para superarte si él nunca se puede superar? Yo me superé, yo siento que me superé. Bueno, a ver, ¿qué va a hablar? ¿Qué dice? A ver, la inteligencia. Fui como que a poquito, creciendo con Yerko. Yerko me enseñó bastante baile, yo he aprendido. Carlitos, así es la competencia, unos se van, otros se quedan. Bueno, ¿puedo hablar? Y así es la vida, lastimosamente. Gracias. Bueno, Carlitos, yo creo que ustedes tienen la facilidad que son bailarines. Hay personas que nunca en su vida han bailado, que están aquí y que tampoco tienen tiempo para prepararse. Ustedes tienen una base y hay que ver eso, ¿no? Realmente la tienen mucho más fácil que otros que jamás en su vida bailaron, o sea que... O sea que usted no lo va a calificar igual, digamos. ¿Eh? No lo va a calificar igual. Obviamente, no podemos calificar igual. Eso sí, les digo, si yo empiezo a quejarme, digamos, como así, pucha, no hay tiempo. Yo te digo que ustedes tienen una base en danza que es fantástica, y hay otros que no la tienen. Entonces, piensen en eso y yo que ustedes, calladitos nomás, porque... Va a opinar, sí, tú no lo puedo creer, voy a opinar a los... ¡No lo puedo creer, hombre, por favor, déjame, por favor, déjame, por favor, un aplauso, fuerte. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Se despertó! Yo creo que ustedes, ¿verdad? Tienen que estar bien conscientes de que Erika es una de las mejores bailarinas que estuvo aquí, y el performance de Erika no fue bueno. Y Leito, aunque no es un bailarín como Carlos, Leito baila de hace tiempo también, y fue muy mala su calificación. O sea, a este momento cualquier cosa puede pasar, chicos, y ustedes obviamente hay que medirlo con una vara mucho más grande que quizás otras personas que no son bailarines profesionales. Dijo lo mismo que dijo Carmen. Exacto, pero lo expliqué. Pero con otras palabras más bonitas. Exacto, explicándolo. Yo dije lo mismo también. Yo dije lo mismo. No repitan todo lo que yo digo. Yo dije lo mismo, Mariano. Por favor. O sea, que Carmen repite lo dije primero. A mí lo único que me queda grabado, chicos, aquí lo único que me queda grabado es la superación de Superman. Dentro del baile, dice, ¿no? Si yo no me llegué a superar mucho en baile fue por lo que dice Carmen, yo no tenía tiempo. Ah, ya. Bueno. Continuemos. Vamos a ver si se supera como curado esta noche cuando le toque valor. Así que... Y ustedes supérense también. Por favor, porque si no se viene dura la mano. Estamos en la recta final el 30 de julio, la gran final de Bailando por un Sueño. Bueno, 26 días faltan para llegar a ese momento. Así que llegarán únicamente los mejores y obviamente los que el público decide. Así que si quieren apoyar a esta pareja... Lo pueden hacer ahora para poder inmunizarlo. Exacto. Deben enviar Daniela al 277. Chicos, pónganse en sus posiciones, por favor. Vamos a ver cómo les va. Muy bien. Listo, Leaño. Lista, Suárez. Comenzamos entonces cuando digo. Tres, dos, uno. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Fuerte el aplauso para Carlos Leaños y Daniela Suárez. Vamos a comenzar con... Está complicado, ¿eh? Las caras de concierto. No sé qué va a pasar ahora en esta calificación. Vamos a comenzar con Carmen Salinas. Adelante. Bueno. A ver, Carlitos, ¿cuántos ensayos tuvieron? Nada, ¿no? A ver. Como decía, tuvimos muy poco tiempo. Creo que toda la pareja estamos en eso, lo mismo. Sí, pero ustedes, ¿cuánto ensayaron? Quiero saber. Exactamente. Creo que un día y medio, máximo. Creo que menos de un día y medio. Yo creo que han ensayado una o dos veces, máximo. ¿Sí o no? No, lo que pasa es que, muy aparte, no es poner excusas, pero creo que la mayoría de nosotros, del staff, también tenemos otro programa, tenemos otro ensayo, otra cosa que también nos complica hacer los ensayos del bailando. Y eso es como que nos quita un poco de tiempo y el poco tiempo que tenemos, tratamos de hacer las coreos. Sí, muy poco. Muy poco. Uy, uy, uy. Sí, muy poco, porque se nota. Se nota. Así arrancamos. Yo creo que han tenido unos dos ensayos, exactamente. Vamos a... Uno el que prepararon y otro el general. Vamos a escuchar a Mariano. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche. Yo sé que esta tarde estuvo Marquito, solamente el coach, ensayando con Daniela, porque no viniste a ensayar. Carlos, ¿qué pasó? A ver. No, lo que pasa es que yo sí le había pedido permiso a Marco, porque sin ensayo estoy haciendo un tratamiento de ortodoncia y se me... Tardó mucho la venida para acá, pero bueno. Pero imagínate, era tu ensayo general, ¿vieron? O sea, estamos en la final, en la recta final, y no puede ser que se vaya a hacer lo de ortodoncia y aquí no vengan a hacer el ensayo general. No, 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 por favor. Bueno, chicos, es mi devolución, permiso, voy a hablar, porque si no, ¿qué pasa? Me parece que este faltazo que te pegaste la tarde, Carlos, hizo que Daniela se desconcentre. La vi como desfasado en varios momentos, más al principio, ella iba más adelante, va más atrás o al revés. La vi como rara, no la vi segura, con muchos movimientos que no estaban bien firmes. No sé, capaz no estás descansando mucho, Dani, ¿qué pasa? Se notó como cansadita un poquito también. No, la verdad que solamente tuvimos pocos ensayos. Ajá. Carlos, no podés faltar a los ensayos, por favor, ¿por qué tenés esos problemas? No es la primera vez que se me vienen los chicos a quejar de que te faltan a los ensayos. Papi, hay que ser responsables, porque cada uno baila por un sueño y baila por un suelo. No, yo sé, yo sé, pero yo le di permiso, no es primera vez que falto en mi ensayo general. Siempre estoy en mi ensayo general y fue un percance que me estuvo a esa hora que siempre cuesta llegar a las 6 de la tarde para poder hacer el ensayo general. No es que siempre me falte, Mariano, porque vos no estás tampoco aquí en los ensayos para saber si vengo o no vengo. Me lo digo yo, me lo dicen, yo no lo digo, me lo dicen. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuesta llegar a las 6 de la tarde? Decir, yo vengo acá a las 5 todos los días, no me cuesta nada, me subo un taxi y me vengo. Chicos, lo lamento, lo lamento, pero acá hay que cumplir. Como digo siempre, acá bailan por un sueño y por un sueldo, nadie trabaja gratis. 5, con eso huele a peligro esto, vamos a escuchar. No, ya, ya fueron. Adelante, chichas. Vos eres el contador, el que paga o qué, el que ve las faltas. Asiático, matemática pura, Carmen, ¿qué pasa? No, mentira. Bueno, la verdad yo vi también, no voy a hablar de los ensayos ni nada de eso, pero vi sí las imperfecciones que tuvieron igual en el K-Pop. Bueno, las mismas razones por las cuales se fueron, este ritmo requiere mucha energía, mucho dinamismo y también muchos cambios bruscos, ¿no? De movimientos que paran de golpe como el popping y luego tienen como una suavidad. Igual, yo lo vi como todo el tiempo muy fluido, faltaban esos golpecitos. En la parte técnica... 7, el voto de Chichi, escuchamos a Super Mario. Buenas noches, participantes. Yo no me voy a meter en que si se han ensayado unos días, que si tienen problemas, que si son o no son humildes. Yo me voy a ir a lo técnico. Yo creo que ustedes, chicos... Con otra palabra. Es mi momento. Faltó definir el house. Pero está tocando mi momento también. No, yo no te he tocado nada, Carmen. Ya, 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 ya. Y no hubo dominio del poppin, chicos. Lastimosamente yo vi un pop latino. No fue de trobar. ¿Poppin? ¿Esto es real lo que está diciendo? Cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué está al aire? Cuatro. Por favor. Es que si no patas hay ganas. ¿Por qué decís eso, Mariano? No puedo creer que hablas tanta pavada. Junta. No tienen idea de lo que está diciendo. ¿Poppin? ¿Qué significa poppin? ¿Qué significa poppin? Pero de un impacto de pena. O sea, del ritmo. A ver, escuchamos así. Carlito, ellos dicen que no pueden ensayar. En la recta final se ensaya un baile por día. Entonces, no creo que estén listos. Pero usted dijo que no iba a calificar los ensayos. O sea, que... No, no, más adelante, a futuro. Era lo técnico, ¿no? Diré que era lo técnico. Bueno, escuchamos, Mariano. Si no llegó a la final. Muchachos, les han dicho prácticamente todos los dos. Ya prácticamente todos los dos. Lo único que tengo que decir es que, Daniela, es la primera vez que te veo tan fuera de cara con Carlos. Carlos andaba por un lado, súper serio. Estabas matada, la risa divina. No tenían nada que ver uno con el otro. Te equivocaste tres veces. Te caí estás al principio, otra vez en el final y otra vez te volviste a equivocar en la cuestión de los tiempos. Entiendo que no practicaron tanto, pero por eso se les exige más a ustedes. Siempre se dice, como son bailarines profesionales, tienen menos tiempo, pero lo caeran más rápido. Y, por otro lado, Marcos está repitiendo mucho los pasos. Hay muchos pasos que ya se vieron en otros bailes, en otros ritmos que no tienen que ver con este. Estamos repitiendo muchos pasos, así que tenemos que cuidar mucho eso. La nota no es la más chévere, pero ahí estamos. Bueno, secreto del mundo de sexto. Chicos, ¿qué tienen que decir? Bueno, ya está todo dicho. La ascendencia nada más de tratar de enseñar un poquito más y, bueno, tratar de salvarnos porque es feo estar en eliminación. Daniela, está al borde de las lágrimas. ¿Qué pasa, Daniela? No, la verdad que con el poco tiempo que tuvimos, tratamos de dar lo mejor. Y, bueno, se respeta la calificación de cada jurado. Pero, hija, el poco tiempo, imagínate. O sea, ustedes están aquí compitiendo, compitiendo. No es chiste, ¿no? Ya no son staff que un rato van a ensayar. No, ustedes tienen que preparar. Y te digo, Marquito, la coreografía tiene razón, Sixto. Se parece a la anterior, parece que hubieran cambiado tres cosas y chao. Y yo creo que ahí... ¿Me pueden ayudar diciéndome en qué paso se refieren, digamos, no? ¿Se refieren al waving, al house, al shuffle? Mira, fíjate... Como tienen conocimiento de electro, ¿me pueden ayudar? O sea, no, eso lo pregunto, digamos, ¿no? Fíjate, fíjate, tú analizá, porque ahora no te voy a dar el speech de la montaña. No tiene cámara en el speech, pero si usted tiene conocimiento de electro... Pero solamente te digo que la coreografía que hiciste ahora se parece mucho a las anteriores. ¿Pero con qué paso ya? Quiere decir que manejas casi los mismos movimientos con un poco más o menos intensidad. Bueno, más tarde nos vamos a poner a ver y vamos a poner las dos para que voltea. Marco, pero en un momento, me incita. Marco, sé que yo te aprecio a ti un montón, pero creo que lo que estamos haciendo ahora es una falta de respeto tirándole nombres a Carmen. No, no, simplemente no, mira, espérate. Simplemente, mira, simplemente, mira los demás bailes y mira el baile de ahora. Y tú vas a encontrar toneladas de pasos que son muy parecidos. Sea Wendy, sea Poppy, sea lo que sea. Hay pasos que se parecen. No es Poppy, es Poppy. Mary Poppins. ¿Qué quiero, ok? Entonces, mira eso y simplemente chequea, chequea. Gracias, chicos. La única manera de inmunizar esta pareja es enviando Daniela al 277. Quiero contarles que en el refugio, Super Mario se encargó de... Gracias, chicos. Gracias. Gracias.